Hola, soy Roberto Díaz Guerrero y esto es un avance de lo que abordaremos más tarde, en punto de las 2.30 de la tarde, en la transmisión en vivo de Claro y Directo. Por supuesto, hablaremos de en qué va este tema del plan migratorio, qué es lo que el gobierno mexicano está haciendo y qué se le está cuestionando. Por lo pronto, ayer en la Cámara de Diputados, nada más y nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, le hizo un reclamo al canciller mexicano Marcelo Ablar por invadir ámbitos de competencia de la Secretaría de Gobernación. Cuestionó además lo que se ha cuestionado desde la oposición, pero ahora lo ha hecho una voz crítica en Morena y es la utilización de la Guardia Nacional para, dijo Muñoz Ledo, poner un muro con el ejército a los migrantes. La Guardia Nacional se hizo para combatir a los delincuentes, no a los migrantes. Así fue el reclamo y el análisis y la reflexión que hizo desde la Comisión Permanente en el Congreso, Porfirio Muñoz Ledo. De esto, esta mañana, el presidente López Obrador, en una muy breve conferencia de prensa que no dio prácticamente lugar a preguntas y respuestas, no dijo absolutamente nada. Esta mañana, en otros temas, también analizaremos el accidente del día. Ayer fue uno en la carretera México-Toluca, otro muy lamentable en Cuautla, en el estado de Morelos, otro choque en Michoacán, también de trailers, y esta mañana, el de esta mañana, ha sido en la carretera Pachalco, en el estado de México, también con personas lastimadas, con personas muertas. Y esta dinámica que hay en la movilización de mercancías y de automóviles pesados en el país, que pasa por un absoluto proceso de violación a todas las normas establecidas en términos de circulación de vehículos pesados en México. Vamos a retomar y seguir hablando del tema. Vamos a hablar de asuntos financieros y económicos también, también porque, pues, la Corte le ha dado dos reveses, casi uno tras otro, al gobierno del presidente López Obrador, y ahora es el tema del aeropuerto de Santa Lucía, del que ya de plano le han dicho, no puede hacerse nada, porque no hay un solo permiso para ese aeropuerto. Pero, además, la Corte ha dicho, y las obras que ya estaban empezadas en Texcoco, no se les puede tocar, no se les puede hacer nada, porque, pues, tiene el gobierno, pues, que atender una serie de recomendaciones en materia legal. O sea, que si algún frente le hacía falta al gobierno del presidente López Obrador, se le acaba de abrir por la vía de la ruta legal. Bueno, esos y otros temas, por supuesto, muchos otros temas estaremos abordando en punto de las 2.30 de la tarde. Los espero, no se lo pierdan.